... Utilizar al pueblo para defenderse... ...vodian nuestra patria pero adoran nuestra agua jabonosa... ...algo que el PP ha criticado con vergencia... ...envolverse en las banderas decían y hoy ha hecho monago... ...oh... ...plas, plas, 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 plas... ...cuando me atacan o ataco... ...sé que también se lo están haciendo al pueblo extremeño... ...yo vengo de la isla, de la isla de Japón... ...el fumarme cuatro porros que mi novia me invitó... ...entre los que le han atacado, dice... ...están los periodistas que publicaron, según él, sin documentos. Antes de empezar... ...¿hay entre ustedes algún periodista de investigación? Sí, yo y ella. Bueno, pues hagan el favor de irse. ¿Nos llevamos la cámara oculta? Lo prefiero. Algunas personas decentes, que hay muchas en la prensa... ...han dicho, yo no tengo que ver eso. Yo no lo veo. No lo veo, no lo quiero ver. Otros, no solo no les ha bastado con verlo... ...sino que quieren una fotocopia. ¿Quién es capaz de dar un bombo desproporcionado a una noticia? ¡Sí, Pilar, jefe! Decentes los que no piden información... ...como el presidente del gobierno. José Antonio Monago cuenta con el apoyo de todos. Tengo la impresión de que no entiendes ni jota. Que ante la posibilidad de que un miembro de su partido... ...haya hecho viajes privados con dinero público... ...reaccionaba así. Y le doy explicaciones al presidente y me dice... ...no me expliques más. Tú sigue adelante y sigue lo que estás haciendo. Ahora lo entiendo. Con esa actitud no es de extrañar que no te vaya nada bien. Mientras Rajoy no le pide explicaciones... ...él sigue presentándose como el presidente austero. A la gente le gusta que te gastes su dinero. En Melmac significaba que la querías. El viernes llegaba a firmar esto. Hoy además el presidente autonómico... ...que menos cobra en España con amplia diferencia. Algo totalmente falso. Según los presupuestos de las comunidades autónomas... ...es el quinto que más cobra. No le pasa nada. Hoy no lo repetía, pero insistía en su austeridad. Mi sueldo neto de 3.500 euros. ¿Me das 20 peniques, amigo, para usted? De momento las explicaciones de Monago... ...sólo convencien a los suyos. Algo que no se le puede reprochar nunca al señor Monago... ...y es que da la cara como nadie. Estáis siendo un mal ejemplo para nosotros. Y ojo, porque el asunto puede no acabar aquí. La periodista que destapó los viajes... ...no descartaba que aparecieran más. Ya conoces a los de su especie. Está casado con su trabajo.